La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Cantando lo quiero! ¡Cantando, cantando, cantando! En un portalito pobre, marcha ya voy sin abrigo, callo la Virgen María, aquel portero divino. Ha nacido el rey, ha nacido el rey, y por ser hijo de Dios, ha nacido en un besete. ¡Cantando, cantando, 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 cantando! ¡Cantando, cantando, 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 cantando! ¡Cantando, cantando, cantando, cantando! El que vitivinque es el cielo bajado, el que vitivinque es un pobre besete, el que vitivinido no está recortado, el que vitivinco y contento y alegre. Y tan acanacera, me donaste al cordero, me lo encontré a un sonido, y se va a ensayar el hielo. Y yo tuvieron lo hermoso que estaba, todos en barata así que cantaba, el pipi-pidin que se lleno ha bajado, el pipi-pidin que es un hombre de serbe, el pipi-pidin donde está recortado, el pipi-pidin muy contento y alegre. Y que salvo por la garanta del cielo, se asoma Santa Isabel, a ver a su vida al mar, que está parida el pez, en una luna que va a morir, de todo el piso, el piso de Dios, todo el amor de Dios, que está ayudando, que haré el corazón, que en el ronchillo te daré el corazón.